Estos vídeos son patrocinados por terraria-esp.foroactivo.com Si te gusta Terraria, no olvides pasarte, registrarte y postear Ah sí, si te gusta mi canal, suscríbete también, eh Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de Aventures en Terraria con Omega Kai O Terraria con Omega Kai, o como quiera que lo haya llamado esta serie de vídeos ¿Por qué he aparecido fuera de mi casa? Pues fácil y sencillo, antes de que consigamos crear una cama ¿Vale? O sea, lo tenemos siempre, o sea, respaunearemos ¿Vale? Fuera de casa, justamente el sitio donde empezamos a jugar En el momento que creamos una cama y hagamos clic sobre ella Cuando muramos o empezamos el juego, aparecemos al lado de la cama Bien, tengo que deciros una cosa Y es que he cavado un poquito más Porque claro, si yo hago un vídeo y después hago otro Si ni siquiera avanzar en el juego, un poquito aunque sea Estos vídeos se van a hacer enormes Y por lo tanto he avanzado un pelín bajo tierra Y bueno, he encontrado una cosa que ahora os lo enseñaré Y siempre será así, ¿vale? Haré un vídeo, intentaré avanzar un poquito yo por mi cuenta Cosas que no sean relevantes y que pueda hacerlas sin... Que vosotros os perdáis mucho Y haré los vídeos así, ¿vale? Bien, ¿qué he hecho bajo tierra? Pues bajo tierra me he encontrado con... Cobre, más cobre Tengo 20 de cobre 20 cooper ore Y 23 iron ore Que ahora os voy a enseñar para qué sirve Con esos ore nos vamos aquí al horno Y le damos a escape Y nos saldrá aquí abajo, 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 abajo ¿Veis? Los lingotes Cooper bar y iron bar, ¿vale? Cada cooper bar son 3 Cooper ore Y cada iron bar son 3 Iron core Pues pulsando clic derecho vais a ver como aquí empiezan a desaparecer Y empiezan a desaparecer aquí las barritas Tengo 6 barras Bueno, 7 con las que ya tenía antes Y lo mismo para el... El... Hierro Bien ¿Qué podemos hacer ahora? Pues por ejemplo un baúl Con 8 de madera y 2 de hierro Podemos hacer... Si nos vamos al yunque a fabricar armas Podemos hacer algo seguro ¿Veis? Puedo hacer una espada de hierro Que es 8 Un arco de hierro Una cadena Que ya vais para que sea más tarde Un cubo Puedo hacer cositas de hierro Pero no voy a gastármelo Voy a guardármelo un poco para conseguir mi siguiente pico Que me vendrá bastante bien ¿Cómo que me mata? Me mata, me mató Muy bien, Javi, muy bien La cosa es bajar aquí Que te mete un bicho que no tiene nada de vida Y es de los más puercos del juego Joder, ya no sé si me salgo fuera Y me vienen los putos ojos de mierda Bueno Como si no fuera pasado Vamos a matar a este bicho Muere por matarme antes Fuera, 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 fuera Ya está Vamos a bajar A enseñaros Lo que He acabado antes Como veis Mientras va pasando el tiempo Aparecen unas lianas Por aquí por medio Todo realista, ¿no? Pero crecen de una manera Impresionante La última vez creo que me quedé Por ahí arriba Y ahora Pues he continuado Todo esto bajando Todo esto Y sigo Y sigo bajando Y sigo Y sigo Y aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? En forma de bicho O gusano enorme Con dientes ¿Qué es? ¿Qué es? Yo lo explico Esto es un Demon altar ¿Vale? O un altar del demonio Como queráis llamarlo ¿Para qué sirve? Para forjar Dos Objetos ¿Vale? Solamente sirve para forjar Por ahora ¿Vale? Actualmente Dos objetos Y esos dos objetos Sirven para invocar A un jefe Tú Tras los ingredientes Por decirlo aquí y aquí Este altar Creas el objeto que hace falta Te vas fuera Cuando sea de noche Utilizas El objeto Y aparece el jefe final Y te folla la hostia Así como funciona Aquí tenemos un jarrón Está El subsuelo está repleto De estos cajones Jarrones Y si te lo cargas Puede estar en corazones O te dan Cualquier cosa Y aquí Delante Señoras Tenemos Que viene un gusano Que viene Que viene un gusano Que viene un gusano Cada vez que viene un gusano Tenemos que pararnos Hasta que vuelva Que vuelva ahora Y matarlo Es una puta mierda Pero si Viene un zombie por ahí arriba Esto es lo que tiene en este juego Que hay que seguir Para adelante Que hay que seguir explicando Que hay que seguir Y viene otro gusano Y no puedes Porque estos bichos No paran de joderte Y de Muere Y todo eso Continuemos Vamos a seguir aquí Con esta gruta Que acabo de encontrar Que no la he cavado yo ¿Vale? Que ya estaba Cuando yo llegué Es lo que mola de este juego Te encuentras grutas Te encuentras Te encuentras Un montón de cosas Y vamos a ver Que nos depara Mira aquí hay un Un jarrón Creo que voy a tener Que subir un poco A la superficie Para Bueno no Todavía no Para Un poquito más De gel ¿Vale? Porque necesito Hacer antorchas Y eso Y otro Zombie Venga 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 Por eso es importante Llevar una buena arma Aunque esta mierda Sea de madera Necesito hacerme Una arma un poquito mejor Para quitarle más vida A estos bichos Matarlos más rápido Poder avanzar Y etc Bien Para bajar De una manera Que no nos matemos Lo suyo Es poner aquí Una vela Aquí Una vela En una antorcha Y ponemos así Hacia delante Me he quedado Sin palitos Voy a hacer lo que pueda Máximo Después voy a recolectar Un poquito de madera Cuando vosotros No os traéis Bajo un poco Y Pongo mi velita Aquí Y aquí ¿Qué tenemos ahí abajo? Pues Un red slime Que es básicamente El monstruo Que viene después Del Green slime Y del Blue slime Es un poco más fuerte Que ellos Si es un cabronazo Pero hay que matarlo Porque si no No podemos seguir Avanzando En nuestro Juego A este le quito más Se cago en un zombie Y tenemos Lo que me Tenía Agua Asquerosa Y Mierda De agua ¿Qué quiere decir Esto de que haya agua aquí? Pues Básicamente es Que no puedo Continuar Por este Sitio Ya que me ahogaría Así que Continuaré por aquí Intentando echar el agua Por algún otro sitio O orificio O lo que sea Allí arriba he visto un jarrón Voy a intentar Y a poner Simplemente tengo que Coger Ponerme aquí Montar unas plataformas Aquí Aquí Pongo el bundete Y Cabo Hacia arriba Hay dos jarrones Esa es buena señal Puede ser que haya algo más Puede ser Hay una gruta Que sube hacia arriba Puede ser Que haya algo Oh Sí Hay algo Hay un Blue Slime Saltando Pero Hay algo más Una gruta Me cago El nama de Que lo padeó Echa para allá Se lo he escuchado Bicho No estoy loco Lo he escuchado Hay una gruta Ahora no viene Ahora viene Siempre Siempre pasa igual Me quito la arma Y Venga pincha Joder Me toro una seta Y voy a seguir Cabando un poquito Así aquí A ver si Encontramos Un poquito Un poquito Me gustaría encontrar Más cobre En grandes cantidades Para poder hacerme Mi Espada de cobre Mi armadura de cobre Para poder Enfrentarme Un poco A los enemigos Porque Con esta mierda Ya estáis viendo Que me hacen polvo Me matan Y me hacen De todo Una gruta Más grande Mientras más Vayamos avanzando Grutas más grandes Las vamos a encontrar Esta es la gracia De Terraria Exploración Todo eso No me hace Ni puta gracia Ese bicho Fuera Sube Fuera Dios Cabrón Bueno Creo que esta gente Saltan mal Joder Otra seta Me quedo sin saltar Muy bien Uno amarillo Dos amarillos Voy a morir Voy a morir Voy a morir Bueno si se quedan ahí arriba No Me gusta Me gusta Así funciona La Como lo llamo Inteligencia artificial De la máquina En este juego Eso me mola bastante Si escucháis bien De fondo Ha cambiado la música Eso significa Eso significa que ya estamos Por debajo Del De como lo llamo Vamos a ver Estamos por debajo De los cero metros ¿Vale? Estamos por debajo Del nivel del mar Por decirlo de alguna forma Aunque en este juego No hay mar Ahora mismo Estaremos en el Metro O sea En el Menos 2 Menos 4 Menos 50 Menos 100 Menos Etcétera Etcétera ¿Vale? No mueres Nos harta Eso significa Que ahora pueden Que vengan Bichos un poquito Más fuertes Que encuentre Uy Mierda Eso que hay ahí Que acabo de romper Es una tela De araña Que después sirve Para ser Tela Normal y corriente Y con madera Y tela Puedo hacer Una cama Como la que He nombrado En mi sitio De los vídeos Continuamos cavando Continuamos cavando Hacia abajo Siempre hacia abajo Siempre Nunca paro los dados Siempre hacia abajo Y otra gruta Cada vez Encontramos más gruta En este Gran Gran juego Aquí hay agua Que si rompemos Estos de aquí Me inundará el agua Pero por aquí Estoy viendo que hay Más Grutas Y eso Continuamos Picando por aquí Un poquito Otro gusano Que hago en la puta Madre Que pesaditos son Pero después Hay unos que son Torchísimos Son enormes Estas aparecen Ya un poquito Más bajo tierra O en la zona corrupta Que ya os enseñaré Donde está eso Que son unos Pesados Del común Y uno de los Tres jefes Que hay por ahora En este juego Es un gusano Gigantesco O sea que Ya lo imagináis Perdón Tiene que parar Un segundo Vale Una pequeña Intromisión ¿Dónde iba? Si Y algo Que tiene que acabar Por aquí Para Ah bueno Estos bloques Más marrones Más oscuros Más rojos Por decirlo así Son Glide Block Si ven para ser Bueno Una especie de ladrillo Para las casas Más Rojizo Y eso Bastante chulo De hecho Ya he picado un poco Ya de paso Continuo por aquí Que donde hay Este tipo De ladrillo Siempre suele haber Cualquier cosa O algo De hecho Creo Aquí hay algo Creo Creo Que hay algo Por aquí Así que vamos a buscar Este capítulo Va a estar entero Debajo de tierra Enterito A los que no le gusten Excavar Y perderse Debajo de la tierra Es que eso Olvida en este juego Porque es básicamente Eso Meterse bajo tierra Excavar Y Nada más Nada más Y arriba hay algo Una gruta Que me he pasado Hay bombas Mola He pillado Bueno Tengo 11 bombas No sé dónde Le he sacado Tengo 11 bombas Que si la juntamos Con Una bomba Y 5 Header De los bichitos Que sueltan Estos Los Slime Tenemos una bomba azul Que Se pega Vale La bomba gris Rueda Da puertas Cuando la tira Y demás La bomba Azul Hace la misma fuerza Pero se pega Es más directa Y para destruir Un gran grupo de enemigos O algo Está bastante bien Quita mucha vida Nosotros habéis visto Antes que yo quitaba 4 o 6 Pues esa bomba Puede quitar 99 90 O Demasiado Mira aquí tenemos Otra gruta Que por cierto Hay dos Slime ahí Esperándome Dos felices Diciendo Entra 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 Cabará Cabará Yo no Hostia Como que no LOL La madre que los parió No Es que había 3 Y encima tenía un corazón De vida Puta mierda Bueno Vamos a hacer recuentos No he pillado ningún Cooper Ores Ni nada de eso Vaya puta mierda Bueno Lo que vamos a hacer Es Construirnos Los ladrillos rojos Que he dicho antes Simplemente para Adornar la casa Cuando tengamos Unos pocos más Y eso Grey brick Que se hace Con Los Stoner block Que tengo ya 228 Que es básicamente Algo que queda Más bonito Que estos Bloques Soso Me gustan Nada más Son más resistentes Que más No podemos hacer nada más Así que voy a salir Un momentito Fuera Voy a cortar el vídeo Voy a conseguir Madera Y ahora vengo Viva 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 � survival